hola bienvenidos soy rodrigo andrango en este nuevo entrenamiento nuevo tutorial que te voy a compartir te voy a explicar cómo utilizar equipos micro ti para hacer un enlace punto a punto cada una de las configuraciones que debes aplicar y hacer respectivos test para que tu conexión enlace sea como siempre mi objetivo es ayudarte a que tú ayudarte a que tú logres tu objetivo acortarte la curva de aprendizaje evidentemente yo invierto horas horas en hacer pruebas pruebas error y error y hasta que finalmente logro hacer pruebas respectivas y luego comparto a ti entonces sin embargo puedes dejar tus propios comentarios hacer tus análisis propios y compartirlo evidentemente a todo el grupo selecto que son de micro ti bien entonces el equipo que vamos a utilizar el s&t tú ves la imagen es el equipo muy robusto lo puedes conectar similares los equipos y entonces tiene la forma de una redonda muy muy fácil de instalarlo y configurarle vamos a hacer el proceso de configuración paso a paso para que tú lo veas como tú sabes vamos a utilizar el punto a y punto b utilizamos winbox y ingresamos a la parte equipo al punto equipo el punto a que ya ya lo tengo establecido vamos a ingresarlo entonces vamos a ver tengo ok como te fijas tengo dos equipos dos equipos ya uno punto a y otro punto b entonces cada uno de las configuraciones están aplicadas sin embargo te voy a ir explicando cómo debes hacerlo en la parte si no puedes ayudar en la parte de rotation de mi�� y se instalar el espacio y los STEPHANIE vamos a seguir adelante vamos a seguir muy bien como te fijas tenemos aquí un modo tenemos el punto punto a brilla y en punto b estación brilla bien bueno la frecuencia la banda igual no la frecuencia el ssid pues el microtil, microtil lo puedes ir cambiando default, el protocolo que los vamos a utilizar y te voy a explicar es el protocolo NB2 y aquí no estamos utilizando ningún protocolo cualquier protocolo N o cualquier protocolo entonces aquí default la autenticación lo puedes dejar allí si quieres estás utilizando un sistema de radios para mar entonces esto debes quitarlo pero ahí está muy bien para que tú lo puedas entender perfectamente bien, entonces como está hecho ingresamos a la parte del bilán 1 como te expliqué, ingresamos la banda N ingresamos el protocolo la frecuencia el modo bridge y ya estamos aquí utilizando el punto A en la parte de hits en la parte de weblines aparece una pestaña hits ahí debes dar listo todas estas opciones para hacer dar calidad de servicio bien nos vamos en el punto B en el punto B hacemos de la misma manera hacemos toda la configuración tal cual la del punto A en excepto lo vamos a utilizar N y no para cualquier protocolo y lo resto vamos a seguir tiene que ser el mismo SSD lo que vamos a cambiar obviamente es en el station bridge lo que teníamos solo bridge aquí estamos viendo estación bridge y aquí N el SSD la frecuencia todo esto tiene que ser tal cual para que lo puedan funcionar bien nos vamos igual a la parte de HT y aquí damos visto de todas las opciones que tenemos y ponemos a aceptar bien hecho toda esta configuración en cada uno de los equipos debemos de hacer un 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 para que tú puedas para que la transferencia de datos pueda pasar entonces nos vamos a la parte de bridge en la parte estoy en la punto A creo un bridge ya puede ser que ponga un nombre aquí al bridge lo puedes crear sencillamente das un signo más y te da en este caso bridge 2 ya tenemos creado está como bridge de FAU te vas a la parte de PORT y le vas a agregar de hecho va a estar aquí y sin nada simplemente vas a hacer un signo más le vas a dar bridge le vas a hacer una bridge a la VLAN 1 y a la Ether 1 en este caso que tenemos un inalámbrico un Wellens y una Ether 1 cierto a las 2 debe estar dado aceptado lo que vas a hacer es VLAN y aplicar y ok entonces se van a poner en la lista aquí de esta manera debes hacerle la parte de bridge para que pase ya transferencia bien en la parte B de la misma manera vas a hacer vas a escoger en la parte de bridge si ya lo puedes cambiar de nombre aquí está por default de la misma manera te vas a dar la parte de PORT y debe estar enlistado los dos la inalámbrica y la Ether de esta manera ya tienes listo la configuración y vamos a seguir viendo la resta de herramientas que podemos hacerlo ok punto A esto tenemos el punto A en la parte de aquí y el punto B punto A como te fijas el modo bridge la frecuencia es lo mismo la frecuencia es lo mismo modo estación bridge 20 megahercios 20 megahercios 51 52 bueno aquí hay un error evidentemente son 52 52 no te preocupes pero debes poner la misma frecuencia ¿no? 51 o 52 52 no te preocupes esto o un error al lado de copiar el documento pero no hay ningún problema ¿bien? y aquí en la opción de webline protocolo vas a utilizar NB2 y la parte de FAO ¿bien? de esta manera ya lo puedes utilizar la configuración del punto A y punto B entonces debe tener distintas IPs en este caso para este tutorial lo he hecho 10.10.2 en la parte A 10.10.3 en la punto B ¿bien? entonces de esta manera ya tengo para conectarme hacia ese equipo ¿bien? entonces vamos a hacer aquí un utilizar la herramienta Tools y nos vamos a la parte Bansuite Test y nos va a aparecer esta pantalla en esta pantalla le vamos a escribir vamos a hacer un test de transferencia hacia el punto desde el punto que estés si es que estás en el A le vas a poner la IP del punto B si es que estás en el B lo vas a poner el punto A ¿bien? entonces en este caso debo ingresar la IP del punto B si es que estoy en el A el user del equipo del microTip y el password ¿no? en este caso si tienes ya con password y user y el password ¿bien? entonces pasado hecho esto vamos a seguir a este proceso entonces como te fijas yo estoy en el punto 2 y estoy haciendo un test hacia el 3 entonces y estoy escribiendo mi user del 3 de la IP 3 del RB3 y el password del RB3 vamos a regresar a lo anterior ¿bien? como te fijas entonces 2 hacia 3 ¿bien? sigamos entonces y me está dando una tasa de transferencia real que puedo pasar 68.7 megas ¿no? de transferencia que puedo pasar por eso cuando está configurado por default normalmente tiene tasa de transferencia hasta unos 10 12 12 megabits sin embargo esto está a unos 5 kilómetros de este equipo alrededor de unos 5 kilómetros y está funcionando perfectamente ¿no? tengo traza de transferencia de 68 hasta 80 ¿no? de tráfico entonces de esta manera puedes ver y hacer un test lo puedes hacer una configuración sin utilizar el protocolo NB2 y vas a hacer por default y haz un test para que lo veas que realmente la tasa de transferencia tendrás hasta 10 o 12 megas entonces esto generalmente ha sido una de las preocupaciones de todo mis seguidores que han dicho ¿cómo hago para pasar transferencias grandes transferencias tengo problemas con capacidad evidentemente en cada país pues existe gran cantidad de tráfico de megas suficientes de 40 50 megas que necesitan transferir ¿no? de un punto a otro punto o para un cliente ¿no? la excelente solución que lo puedes utilizar es estos dos equipos realmente estos dos equipos de los DSTX son muy muy baratos digo yo para hacer un enlace punto a punto y tener esa calidad lo importante es que ya está listo no tienes que estar montando antenas adicionales entonces esto es súper fácil de hacerlo por eso escogí esto decidí hacerte un tutorial para que tú lo puedas simplemente seguirlo aún más tenemos una configuración que tú puedes aplicar hacia el equipo entonces vamos a a la parte de la web line de la parte de cualquiera de los puntos los dos puntos deben ser aplicados entonces en la parte de HT o HITS entonces lo puedes dar todo todas las pestañas listas ¿no? como te expliqué primero sin embargo debes seguir haciendo pruebas y repruebas para que tu calidad de enlace se quede al 100% ¿bien? de la cual igual de la misma manera como te dije haciendo pruebas y pruebas ¿no? desde un lado desde otro lado hasta que quede un enlace bien bien robusto bien si aún no has visto el video tutorial donde me explico cómo hacer la configuración básica pues te recomiendo que lo vayas si ya tienes conocimiento exacto siempre te seguiré enviando contenido entonces no olvides dejar tus comentarios debajo de este video para poder ir ayudando aún más nos vemos en los siguientes tutoriales hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!